A Pura Candela Un segmento hermosísimo y lo tengo para ti A Pura Candela Bueno, pero, y vos Hay que, como siempre, saludar al pueblo dominicano, a la diáspora Y en ese saludo incluyo a mi hermana, a mi tía Ibelice Que cumpleaños hoy, así es que abrazos y besos El Banco de Reserva, el mejor banco de la República Dominicana Donde su reserva es tan segura, en el Banco de Reserva de la República Dominicana Un solo anuncio, no tenemos más, busquen los anuncios Manden los anuncios del palacio Eso que ustedes están dando a los que no son bocinas Déjenmelos a mí aquí, que los necesitamos Hola, y vos, y tú A ella no le incluyo, porque ella no es bocina No, ahora el término es peor A mí no me gusta ese término de bocina, la verdad Me parece muy, y ahora, bueno, ahora se le puso un apellido Bocinas histéricas Lo que pasa es que tú eres bocina, sí Eres contrario a lo que piensa el que lo dice No, 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 es que el término es muy despectivo Bocina, ¿qué es eso? Yo pienso que es otra cosa Bueno, vamos a disentir, vamos a discutir Pero yo exhorto a Abigail que no haga caso Y que sea auténticamente él No sé por qué él está hoy con él Yo disfruto, lo único que me molesta a veces en las redes Es cuando traen a uno a mencionar a la madre Insultos y respetos Tú me entiendes, porque uno tiene hijos, tiene nietos Entonces ellos se van a los personales Que a mí me digan todo eso Y que yo soy vendido Y que yo cobro sin trabajar Todo eso a mí no me preocupa Abigail, mira, hay gente Hay gente oscura Que tiene el alma oscura Hay gente que no va a ser feliz nunca Entonces el que habla así Está reflejando parte de lo que es Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Tranquilo Personalmente yo hace mucho tiempo Porque estoy por encima de lo que puedan decir Yo me lo vacilo Por eso ni le doy la gracia Lo que pueda hacer yo realmente Yo ni le doy la gracia a los que lo comentan bien Ni critico a los malos Yo me lo vacilo Y mi familia ya aprendió a vacilárselo Ahora, cuando tú ves que te mencionan Tu madre y mi madre Que se fue ya hace un tiempo Yo digo, qué perverso es Pero lo digo O sea, yo a mí No le contesto Porque ya mido la calidad de la persona Por lo que dice Porque cuando me cuestionan políticamente Eso a mí me da satisfacción Tú sabes que te lo he dicho Cuando yo veo que baja el nivel de crítica Me preocupa Porque digo, los temas míos no están llegando A mí me preocupa más Como el de hoy Tú sabes que aquí Perdón, que Pavel quiere decir algo Ah, Pavel Por lo general Que nunca habla ahí Mira, en las redes sociales Por lo general son cuentas falsas Incluso la gente Ni son capaces De dar la cara Para insultar a cualquiera En las redes sociales Son gente que se oculta Son cuentas Que no son reales Por eso decía Que hay gente del mundo oscuro Que mientras uno está trabajando Lo que ellos están diseñando Cómo destruir al otro Y no saben que se están destruyendo A sí mismos Claro Punto Dios el que está allá arriba Bueno Iván Y a propósito Habló Joao hoy en la mañana Estaban esperando Que él iba a dar Unas declaraciones diferentes A las que había dado la esposa Joao ratifica Que en República Dominicana Odebrecht No dio dinero Para la campaña De Danilo Medina Eso es lo que él va a decir Siempre, papá No, porque él está acusando Él está mencionando Los países donde dieron Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué puede preferir A otros países Y a República Dominicana? Bueno, por su vinculación Con el presidente Hay una reunión Pero tú, pero pura candela ¿Por dónde viene? Oye, me tú sabes Lo que demuestra Es un hombre leal Déjame decirte algo Lo que pasa Que en los otros países No ocurre lo que ocurre En los otros países Donde Joao ha señalado Que tiene toda la razón No está Odebrecht Como lo tienen aquí Legitimado Cuando Odebrecht dijo Yo soy delincuente Él ha dirigido varias campañas Es amigo presente Ahora, lo que yo veo Y esto sí quiero que me escuche Iván Que aquí hay una cantidad de gente De la sociedad civil Comunicadores Que todos los días están Despotricando contra Odebrecht Y acabando con los funcionarios Que han cogido dinero Supuestamente Pero ellos Participaron en viajes Pagados por Odebrecht a Brasil Participaron en concursos De periodistas Que pagaron ¿Pero quiénes? Un grupo de comunicadores De la sociedad civil Oye, te voy a ayudar Con eso Pero da iniciales No, no Le voy a ayudar Le voy a ayudar Y voy a ser más directa ¿Cómo conoces Iván? Óyeme Cuando Odebrecht empezó Aquí en el país Y eso en su momento Yo lo critiqué Hacían unos concursos periodísticos Que nunca se habían visto Y yo he participado Y he ganado concursos periodísticos Un millón Y tú vayas a los periodistas Con un afán ¿No te ganaste un millón? No, por Dios Y óyeme Porque yo no cubría esas fuentes No, pero yo feliz Óyeme Entonces ahí aparecían Oye Pero esos cuantos son limpios O son sustos Pero venga Abigail No, venga tú Sonidos de brecht A mí no me ven ahora El que cogió cuarto de brecht ahora Y el que cogió ayer Eso de ayer era limpio Y los de hoy son sustos No es lo mismo Mentira eso No confunda Y eso no difales ¿Por qué yo estoy confundiendo? Oye, tú estás confundiendo Pero son los cuantos de brecht Pero Abigail En ese momento Ah, en ese momento de brecht No la corrupta Pero es que no me deja terminar No sobornaba en ese momento de brecht No puedo así Porque yo abro la boca Y tú quieres Tú quieres distorsionar Tú estás criticando media hora Usted también interrumpe Yo no puedo así No, pero dale, dale No puedo Porque yo no me voy a volver loca O sea, como si fuera una histérica 30 segundos Adelante No, yo lo que estoy diciendo es Que en ese momento Que se hacían esos concursos periodísticos Era otra situación No estoy justificando absolutamente nada Tú no puedes traerlo por las greñas ahora De que eso era un dinero sucio Ahí estaba Molina Morillo Que recién murió Que fue de los que fueron jurados Está el director de acento Dilo, porque eso está publicado Todo el que cogió Y eso no es verdad Todo el que cogió cuarto de brecht Que son personas Cuestionables Que viajó a Brasil con Odebrecht Todo el que participó con dinero de Odebrecht Que mete el veneno Eso no es verdad No, hombre Eres muy ofensivo, mijo Yo no sé de qué te quieres defender Y vos dices que no la dejan hablar Porque no tienes que defenderte de nada Sigue hablando Y no la dejan hablar Pero ¿cómo es posible? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!